La mesa de los datos duros, y me gustaría que por favor los introdujeras, querida Denil. Claro, estamos súper contentos aquí, como todos los miércoles tenemos a Carlos Aguirre Romo, periodista, director de Conecta Zacatecas. Carlos, nos encanta tenerte aquí, ¿cómo estás? Daniel, muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte, Ricardo, muy buenas tardes, un placer estar con todos ustedes, y bueno, con muchísimo hambre, después de lo que dijo el presidente, lo que puso Lola, que con una montejo aquí en Zacatecas, una viki bien cadavérica, o si una victoria bien helada, pues nos caería muy bien. Un saludo Ricardo, y para Daniel también para todo el auditorio. Ay, qué rico, Carlos, no antojes, por favor. Qué rico. Pues encantada de saludar a Horacio Franco, analista, músico. Horacio, nos encanta tenerte aquí. Un honor, Denil, un honor, Ricardo, y bueno, aquí muchas gracias y muchísimo gusto en estar con este gran programa y en esta mesa de debates. Muchísimas gracias por la invitación, un honor en verdad. Gracias, gracias, gracias a ustedes por estar aquí, y bueno, nos están diciendo aquí, fíjate, el público de los datos duros está bien informado, nos dice Elisa, nos dice Gloria Rosales, no hombre, no, no dijo camarón, dijo lechón, fue lechón y el restaurante se llama el camarón feliz, pero bueno, debe haber camarones, o no puede haber un, o a lo mejor el camarón está feliz porque no se lo comen a él y se comen al lechón, pero bueno, en cualquier caso, yo ya dije que soy alérgico a las cobrones y qué bueno, pues ya comeríamos lechón de ser el caso. Bienvenidos, pues vamos en corto y por lo derecho a las preguntas. Carlos, ¿qué está sucediendo desde hace ya tiempo? Porque pensábamos que la campaña de descrédito en contra de López Obrador iba a cesar con, bueno, los cándidos pensábamos que iba a cesar, pues una vez que ganara la presidencia se iban a sentir ya, pues finiquitadas las los anhelos de los voceros de la prensa corporativa y todo lo contrario, vemos que se han recrudecido las campañas de desinformación, las noticias falsas y a partir de que el presidente López Obrador dijo que impulsará una campaña a favor de la reforma eléctrica o que se informe precisamente sobre los beneficios de la reforma eléctrica, todos estos personajes que ya conocemos, Sergio Sarmiento, Pascal Beltrán, Ciro Gómez Leiva, López, su alter ego broso, todos estos personajes están, pero ya de una forma delirante. ¿Qué está sucediendo, Carlos Aguirre Romo? ¿Por qué consideras que se esté recrudeciendo esta campaña de desinformación? Sí, Ricardo, bueno, antes, si me lo permites, quiero enviarle un fuerte abrazo, un placer compartir esta mesa de análisis con el maestro Horacio Franco, te envío un fuerte abrazo, estimado Horacio. Y bueno, entrando en... Perdón, 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 es un honor, este, de veras, alternar en esta mesa, no tenía el gusto de haberte, de haberte compartido, haber compartido mesa contigo, pero es un enorme honor, Carlos, en verdad, eres un gran periodista y una voz que en verdad siempre ha dicho las cosas en su lugar. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Bueno, muy amable. Entrando en materia, si hacemos historia porque el refrán, el dicho de la sabiduría popular nos dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El presidente Andrés Manuel López Obrador, nombre muy culto, nos ha insistido en cómo la prensa ha venido manipulando a la opinión pública, ha venido mintiéndole históricamente al pueblo de México, se ha puesto del lado de los saqueadores, de los vendepatrias, se ha puesto del lado de los oligarcas y de la caquistocracia que hemos estado padeciendo desde hace cerca de 100 años. Desde que nació el PRI hasta la fecha, pero si nos vamos más allá del nacimiento del PRI, es la misma prensa, Ricardo, compañeros, auditorio, es la misma prensa que ha mentido desde tiempos en que llegaron los invasores a nuestra república. Es la misma prensa que padeció el presidente Francisco I. Madero, es la misma prensa que padeció el presidente Benito Juárez, es la misma prensa que denostaba y lo sigue haciendo al general Villa, al general Zapata. Son los mismos, solamente que en diferentes épocas, con diferentes tecnologías, pero es igual, están enfurecidos porque antes estaban acostumbrados a ser la única voz, pero esa voz, reitero, que se burlaba, que le mentía al pueblo de México y que son cómplices directos de la desgracia nacional. Ahora que hay más medios que no estoy de acuerdo en que se nos llame alternativos porque somos toda una realidad, ahora que existimos, ahora que se nos ha dado la oportunidad, porque antes nos tenían por allá muy bloqueados, pues están enojados porque también se les fue mucho del privilegio que antes tenían, grandísimas sumas de, entre comillo, convenios publicitarios, que no es malo tener convenios publicitarios, son legales, son constitucionales, se pagan impuestos. El problema es cuando se vende la línea editorial, el problema es cuando se vende la conciencia. Están enfurecidos por el avance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por los logros que en mi concepto sigue teniendo día con día nuestro presidente. Y bueno, pues está, y lo sustento, en el afecto, en la aceptación y en el apoyo de más del 73% de la opinión pública en nuestra República Mexicana. Entonces, todos aquellos que estaban acostumbrados a replicar las mentiras oficiales, pues si los vemos en la actualidad, y con esto voy cerrando, no saben qué informar, no saben qué hacer, y como están acostumbrados a mentir, pues ellos siguen con esa inercia de seguirle mintiendo al pueblo de México, porque antes copiaban y pegaban los boletines, replicaban las mentiras oficiales, y ahora pues el presidente de la República marca agenda. Lo que dice el presidente de la República, pues es la nota que se da en uno, dos o tres días, y es el enojo que tienen, estimado Ricardo, porque también han perdido estos privilegios. Hay que recordar, con esto termino, que quienes son dueños de los grandes medios, por sus dimensiones, no porque tengan mucha credibilidad, pues anteriormente se dedicaban a vender muebles de madera, como los Vázquez Raña, se dedicaban a vender también sillones, mesas, salas, como Salinas y Rocha, de Salinas Pliego, y se dedicaban, pues a tener hospitales, y también a vender muebles, como los Vázquez Saldir, Vázquez Raña, Vázquez Saldir. Entonces, ya se les ha perdido esa entrada tan grande de dinero que tenían, y pues obviamente están enfurecidos, quieren tumbar al presidente López Obrador, porque pretenden regresar al poder, y seguirse beneficiando del dinero de todos los mexicanos. Gracias, Carlos Aguirre. Antes de continuar con nuestra mesa, dejen, por favor, darle la bienvenida, y que se incorpore a nuestra mesa, a nuestro querido y admirado, Han Salazar. ¿Cómo estás, querido Han Salazar? ¿Qué tal te trata la vida, allá en Estados Unidos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos, a todas. Mi querido Ricardo, pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias por haberme invitado, aquí con puro grande, enorme, que admiro, que quiero a todos. No voy a repetir a cada uno, porque finalmente creo que está muy claro quiénes estamos aquí, con quién vengo a estar presente, y que es un honor para mí. Los saludo desde aquí, desde Washington. Estamos aquí, pues para cubrir la gira del presidente López Obrador, como ya lo he comentado. Estamos a la espera del arribo del presidente acá a Washington. Ya está por aquí, en la embajada, el canciller Marcelo Ebrard. Incluso ya ha dado algunas declaraciones. Pero bueno, pues estamos esperando el arribo del presidente ya para una agenda que ya está pública para el día de mañana, donde se estará reuniendo bilateralmente con el presidente Joe Biden, el primer ministro canadiense, y después, pues la cumbre de los tres presidentes. Nuestro presidente, y pues Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá. Así es de que, a la orden, no quiero interrumpir, porque la verdad se está poniendo muy bueno, y esto apenas se entiende. No, claro que no interrumpes, querido Hans Salazar, y ahorita te vamos a hacer las preguntas correspondientes. Muchas gracias por aceptar la invitación, y es un placer. Horacio Franco, gracias a ti. Horacio, los voceros del corporativismo no cesan en sus ataques, en sus diativas, y parece que no solamente no cesan, sino que su objetivo va más allá de querer inundar la prensa, la televisión, con estas noticias falsas, sino que además quieren, pretenden influir en las ideas de los mexicanos, en sus ánimos, da la impresión de que pretenden sembrar la insidia y el descrédito para que la gente repudie al gobierno federal, a este gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué tienen ese interés, Horacio Franco? Mira, muchísimas gracias por la pregunta. Conocido con Carlos al 100%, él ya dio una introducción históricamente hablando, muy responsabilizada, la cual comparto evidentemente, ¿no?, y al pie de la letra, ¿no? Pero hay otra cosa también, ¿no? El deseo de que esto no llegue a buen fin, ¿no? El deseo de que la Cuarta Transformación no llegue a buen fin y vuelvan a recuperar los privilegios que perdieron es tan grande y es tan irracional en ellos que son capaces de cualquier cosa y hay que agradecerles que no de violentar, ¿no?, más que de palabra, obviamente. El inventar noticias falsas es violentar. El calumniar es violentar, pero no físicamente, lo cual, ya lo ha dicho muchas veces el presidente, se agradece mucho, ¿no?, finalmente, pero, 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 lo que quieren es modificar con todo lo que tienen a su alcance, que es mucho, ¿no?, la opinión pública y a la opinión pública que, como bien dice siempre el presidente, lo que no tizna, pues mancha, ¿no? Entonces, el inventar calumnias, el inventar, el injuriar, el sacar lo que puedan, aunque sea poquito, de cualquier cosa, ¿no?, de cualquier acto, palabra, hecho, vestimenta, comida, dicho del presidente, evidentemente, mientras más abonen a su capital, que es precisamente un capital para destronar, para quitar y para, finalmente, hacer que la opinión pública tenga, como tú bien dices, es una opinión muy desfavorable del gobierno, pero no lo logran porque el, el pueblo mexicano ya estaba harto de que nos vieran la cara durante sexenios enteros y, a fin de cuentas, el, 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 el porcentaje de gente que ya les cree, o que todavía les cree, más bien, es demasiado poco, ¿no? Entonces, eh, eh, atendiendo a todo esto, yo creo que no hay, no hay mejor cosa que ignorarlos, no hay mejor cosa que, finalmente, cuando sacan las noticias falsas allá en el, en el, en el quién es quién, como hoy, la sacó, este, y como cada, cada miércoles la saca Elizabeth, está bien, o sea, finalmente, eh, 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 todo, todo mundo se da cuenta, o la mayoría de la gente se da cuenta de esto, ¿no? Nos guste o no nos guste cómo habla ella, cómo habla Elizabeth, pero a mí se me hace finalmente una sección muy certera y muy pues sí que limpia mucho la imagen y que dice finalmente lo que tiene que decir, ¿no? Entonces el gobierno tiene un plan, una credibilidad enorme están haciendo un montón de cosas por precisamente satisfacer todas las carencias que tenía este país, tratar de evitar la corrupción, etcétera, etcétera todo esto no se va a acabar porque no se puede construir sobre ruinas sobre una ruina que era este país en realidad en tres años, en cuatro, en cinco, ¿no? Pero Andrés Manuel está sentando las bases de una transformación realmente trascendental para el país. Entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es ya no pelar en verdad yo no, yo simplemente leo pero no me afecta porque sé que el gobierno tiene su curso, las cosas no están fáciles para ellos, la cuestión de todo lo que se juega en contra también internacionalmente con toda la cuestión de la reforma eléctrica, etcétera, etcétera es, es, deberá ponerse con sazón a las patadas, pero lo ha hecho muy bien y lo ha hecho muy diplomáticamente, lo ha hecho muy correctamente y sentó un precedente sin igual tanto en el, en la pasada reunión de la, CEPAL, ¿cómo se llama CEPAL? La reunión de los gobiernos de Sudamérica se me olvidó la CEPAL ¿La CEPAL o la, qué reunión exactamente? La CELAC La CELAC, CELAC, CELAC sí, CELAC, la CELAC hizo, sentó unos precedentes maravillosos como estadista, pero la semana pasada en la, en la, en el Consejo de Seguridad de los Números, les rompió el hocico a todos, realmente con un, ok, aquí estoy y eso estamos haciendo y hoy por hoy Marcelo Ebrard anunció que, que a esta, a esta iniciativa del presidente ya se han sumado cien países, o sea, eso no lo dicen y no lo van a decir y no van a sacar todas esas cosas que Andrés Manuel como estadista está haciendo de una manera congruente, de una manera asertiva y de una manera definitoria para los futuros, para los próximos años futuros en México Gracias Horacio Carlos Aguirre ¿Qué es lo que quiere la prensa corporativa exactamente? ¿Cuáles son las razones o las sin razones? Aunque yo no creo que haya, eh, sin razones creo que detrás de estos impulsos se esconde algo hay muchas especulaciones sin embargo, desde tu punto de vista, ¿qué se está escondiendo? ¿O qué se ha visualizado? ¿Qué querrán? ¿Realmente querrán desbancar al gobierno a tres años? ¿Querrán que ya no continúe un gobierno de izquierda? ¿Querrán que ya no se le dé seguimiento a este movimiento de transformación y que venga un presidente o una presidenta que ya no forme parte de este esfuerzo que está haciendo López Obrador? Sí, Ricardo saludo al estimado Hans allá en Estados Unidos hablaba hace rato del término caquistocracia si vemos a los medios en la historia los medios estaban en ese término que acuñaron Platón Aristóteles aristocracia son medios aristócratas son periodistas que entre comillo aristócratas porque viven como en una monarquía se sienten monarcas se sienten parte de una aristocracia que bueno pues así nos ha costado de recurso público a los mexicanos al haber perdido esos privilegios obviamente quieren tumbar algunos hablan de derrocar al presidente López Obrador creo que no entienden el término derrocar es cuando se utiliza el ejército cuando hay una guerra cuando hay una revolución y esta cuarta transformación pacífica ha venido a exhibirlos ha venido a mostrar las miserias de las que han vivido este tipo de personajes y este tipo de prensa por eso les molesta muchísimo que siga el presidente López Obrador no quieren que el pueblo de México acabe de quitarse las cadenas que las peores cadenas que esclavizan a los pueblos son los de la ignorancia el presidente López Obrador con esta apertura a la libertad de expresión con esta apertura a las libertades que hay ahora no al libertinaje la libertad de expresión no tiene que ver con el libertinaje son cosas muy diferentes entonces de ser periodistas miembros de una aristocracia brincaron al término caquistocracia acuñado por Michelangelo Bovero Michelangelo Bovero entonces ahora esta prensa que estamos viendo en la pantalla pues son verdaderamente una caquistoprensa porque son los peores de los peores ellos no les interesa mentirle al pueblo ellos no les interesa que la gente se muera recordemos a el lector de Teleprompter en Tevi Azteca a a este personaje que está en la noche y esta se me olvidó se me olvidó Javier Alatorre gracias Javier Alatorre pidiéndole a las personas no hacer caso al subsecretario de salud Hugo López-Gatell y mucha gente que no hizo caso bueno pues tristemente perdieron la vida porque no acudieron a las vacunas se sigue hablando de que las personas embarazadas les hace daño ponerse la vacuna siguen mintiendo mucho al pueblo de México y como ya lo decían mis compañeros lo único que quieren es tumbar hacer un lado a López Obrador es desbarrancar descarrilar la cuarta transformación porque no quieren que se siga adelante porque esta cuarta transformación ha venido a transformar no solamente la vida pública política económica sino también comunicacional informativa en la República Mexicana sino que también está despertando y se sigue fortaleciendo cosa que me da mucho gusto la democracia participativa López Obrador utiliza el término que el pueblo de México está más politizado obviamente la información es poder y bueno pues la información es donde se dan los datos duros eso es la información y la comunicación pues es cuando utilizamos esta información ¿para qué? para tumbar las vendas de los ojos de la ciudadanía lo digo con todo respeto por eso no quieren que siga adelante y obviamente también pues son centaveros lo que les importa pues son sus privilegios Ricardo muchas gracias Carlos Aguirre Hans Salazar tú estás allá en Estados Unidos y es la segunda vez que estás allá con motivo de la presentación del presidente López Obrador y se ha dicho en la prensa corporativa que no ha recibido no ha tenido un buen recibimiento el mandatario mexicano que la gente que va ahí es acarreada que la gente que va ahí es pagada tú que estás en el ojo del huracán que has visto todo de primera mano ¿cómo nos cuentas esto? ¿en efecto es lo que ellos dicen o cuál es la realidad de toda esta situación? mi querido Ricardo completamente diferente de hecho de las cosas que ya hemos empezado a hacer aquí pues para poderle dar frente a este tipo de acusaciones completamente falsas incluso decía una mujer migrante la euforia no se compra la euforia no se compra y eso es lo que vimos en Nueva York en Nueva York vimos esa euforia ese gusto ese cantar esa entrega hacia el presidente López Obrador donde había expresiones que francamente a uno se le ponía la piel chismita de estar aquí junto a ellos junto a ellas cuando le cantaban las mañanitas cuando le trajeron mariachi cuando todo esto que ya hemos visto en algunas imágenes en algunos videos se daba a flor de piel y eso eso no se compra eso es lo que no han entendido eso es lo que no han entendido muchos medios o bien se hacen los que no entienden entonces pues esta es la parte que obviamente se agarra no tiene ni de dónde como lo dijo el presidente apenas en la mañanera de lunes de antier es hasta burdo y ofensivo lo que hacen estos medios estos críticos entre comillas porque la verdad es que eso ya no es crítica eso ya es estar esparciendo mentiras por mentir por atacar al presidente López Obrador entonces me quedo con esas palabras para empezar ahora cuando la gente se expresa cuando la gente viene en Nueva York mismo pues la gente en el transcurso de la mañana no solamente cuando salió el presidente del hotel donde se había hospedado a unos pasos de la ONU que gritaba que decía que toda esta algarabía había incluso un autocontrol porque se aparecieron ahí unos provocadores de este grupo llamado Frena pues unos cuantos y en realidad lo que querían era que se desbordara ese río de gente que fue creciendo fue creciendo fue creciendo pero siempre había ese autocontrol ese no nos metamos en esta dinámica de lo que ellos quieren pero siempre hubo gente en la cual yo tenía esa entrevista que decía es que yo acabo de llegar de Chicago vengo llegando de Washington vengo llegando de tal lugar en fin muchos arribos que se estaban dando constantemente en la mañana en el mediodía y parte incluso de la tarde hoy de las cosas que he preguntado directamente a ellos oigan que responden ante lo que han dicho de que se les paga 100 dólares dice mi hermano eso no nos sirve ni para el día eso no nos sirve para nada la verdad es que nos da risa nos da risa hace rato entrevistaba a una migrante que viene de Santa Mónica California y decía yo vengo con mis propios medios he pagado mi transporte y quien está pagando mi alojamiento es mi hija lo único que está esperando es que yo le vuelva le diga que me pague otra noche para seguirme quedando aquí en Washington porque para mí es histórico el que venga el presidente y la verdad hasta lo dijo así ojalá ojalá yo los perdono yo los perdono por todo lo que han hecho de daño pero que reflexionen que reflexionen todo lo que están haciendo porque aquí nosotros los migrantes estamos con nuestro presidente es una entrega que definitivamente con 100 dólares o el dinero que fuera de lo que estén acusando pues absolutamente no se paga como dicen la euforia no se paga esa euforia esa entrega definitivamente fuera muy muy lejos de ello está lo que han estado acusando ya hay gente muy pendiente por supuesto de la llegada del presidente López Obrador aquí a Washington aún no llega ya llegó el canciller comentaba hace ratito pero bueno pues yo voy a seguir insistiendo y voy a seguir platicando con ellos con ellas con los migrantes que están llegando constantemente aquí a la capital estadounidense para decirles que responden ante eso de que les están dando sus 100 dólares se ríen definitivamente se ríen y dicen no tienen vergüenza eso es lo que responden y yo les digo bueno a mí me queda claro esa parte de la fake news pero definitivamente quienes yo quiero que se escuche claro y fuerte es de ustedes que ustedes mismos estén dando respuesta a este tipo de aseveraciones que me parece como lo dijo el presidente algo burdo algo ofensivo y que bueno pues por eso están en el lugar donde están porque no han entendido ni tantito lo que está ocurriendo con esta corta transformación mi querido reparto así es Hans y qué bueno y te agradecemos mucho de verdad por este trabajo que estás haciendo para que en realidad la gente vea lo que está sucediendo ¿no? y bueno aprovecho este tema que estás tomando para preguntarle a Horacio Franco fíjate Horacio esta situación de por ejemplo Julia Zaragoza que es hermana de Sergio Zaragoza Julia fue quien sacó esta noticia de la chamarra Gucci y como dice el maestro este ¿cómo se me fue el nombre de este? ay ahorita me acuerdo de este es que estoy confundiendo estoy pensando en Ricardo Sevilla no ahorita te digo que él dice que tienes que ver de quién viene la noticia para saber de qué habla ¿no? y este estamos hablando de Sergio Zaragoza que fue el que le hizo toda la imagen a Javier Duarte ¿no? que lo cuidaba Javier Duarte que veíamos todo lo que robó 60 mil millones de pesos que hasta hicieron la cuenta que eran como 4 mil pesos por minuto ¿no? y este este periodista que cubrió Javier Duarte su hermana es la que saca esta noticia ¿tú crees como dice Hans Salazar ¿tú crees que estas personas realmente puedan tener esta luz junto con Ricardo Sevilla junto con el hijo de Ferriz de Con que están haciendo todas estas ¿tú crees que puedan tener esta luz y puedan reaccionar ante todas las fake news que ellos están dando? no creo que reaccionen mira no creo que reaccionen porque tienen una convicción firme además de 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 creer en su propia mentira o sea ellos en verdad creen tanto están aferrados a su realidad están aferrados a una a una ceguera absoluta que les dio todo lo lo pasado o sea toda la la historia pasada que pese a que pudieron haber sido críticos con muchas cosas de Calderón o de Fox o de Peña Nieto en un momento dado eran privilegiados de un sistema que les daba todo o que les daba que les daba prebendas y hoy por hoy al estar inermes al estar total y absolutamente desamparados de un sistema que les dio todo perdieron la objetividad perdieron la credibilidad pero también en un momento dado pueden y eso yo no lo yo no lo no lo digo como algo que me conste porque no lo voy a decir pero pudieron estar recibiendo también dinero de enemigos muy poderosos de López Obrador como Claudio X González y eso pues no lo no lo descartamos verdad porque dicen que piensa madre esta es una conjetura mía pero en en ese sentido o sea Ferriz de Con que está con con este con frena obviamente quien quien les paga los de frena y quienes son frena entonces ahí hay mucha gente que está en verdad muy enojada y que está además y todos pertenecen obviamente a la derecha que están en una en una situación muy desesperada porque al no tener argumentos y al creer en tu propia mentira lo que haces es fabricarte una noticia y otra y otra y otra acomodé el lugar a diestra y siniestra y sin ningún sin ningún remordimiento además o sin ningún pensar porque además los mexicanos en ese sentido tenemos una 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 cuestión muy muy endémica de nosotros mismos somos bastante impulsivos o sea yo he analizado muchísimo la mentalidad de los mexicanos porque yo viví como estudié en Holanda hace muchos años y estaba yo muy jovencito aprendí de los holandeses y de los europeos de norte que primero ellos piensan una cosa la reflexionan y luego efectúan un hecho respecto a eso que pensaron nosotros no nosotros primero actuamos y luego pensamos en todas las consecuencias y así pasa mucho mira yo soy ciclista urbano siempre que estoy en la en la ciclovía donde voy circulando la gente antes de voltear ya tiene un pie en la acera debajo de la acera debajo de la banqueta y no ven que vienen las bicicletas y tienes que pitarles así pasa mucho ¿no? bueno ese tipo de cosas puede ser que tengas un accidente el tipo de accidente con la bicicleta y el hecho de que seamos así de primero no reflexionar y hacer las cosas y después pensar en las consecuencias hace que esta gente también sea igual de la misma manera haciendo sus noticias falsas o lanzando las falsedades que lanzan es decir dijeron que esa chamarra Gucci era del hijo de López Obrador y después vieron que no pero pues ahora obviamente ya es demasiado tarde porque además lo pensaron impulsivamente lo sacaron ¿no? maliciosamente o impulsivamente y después ni son capaces de pedir perdón ni reconocer nada ¿no? entonces obviamente tiene que salir Elizabeth Vilches a decir que esto no era cierto y que no es el hijo del presidente y bueno ya se demuestra y ya pero como digo lo que no mancha tisba entonces en ese sentido mucha gente que todavía los ven mucha gente que todavía les cree está con eso mismo de que es que no ha cambiado nada todo sigue igual con la boda de Santiago Nieto pues igual ¿no? también eso sentó un precedente yo escribí un artículo que se publica mañana en el Soberano donde digo precisamente todo esto nos dejó a todos los que admiramos a Santiago Nieto un sabor de boca terrible porque dejó el sabor de que en sexenios pasados siempre criticábamos que veíamos a un político echarle totalmente todas las cacayacas y todas sus verdades a otro que era su archienemigo aparentemente y en la noche los captaban en un bar abrazándose y tomando la copa oyendo la boda del hijo del otro y bueno eso pasó con Santiago Nieto ¿no? con políticos o con gente que no está realmente dentro del espectro favorecido de los que nosotros los que admiramos al gobierno de Rópez Obrador y admiramos a Santiago Nieto porque lo seguimos admirando y fue pues como un baño de agua fría para todos nosotros la renuncia de Nieto la boda de Nieto el avión donde donde este donde se incautó en los 35 mil dólares con Hili Ortiz y con este Díaz esta 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 secretaria de turismo Díaz etcétera etcétera son van valdes de agua fría que no que en un momento dado si son muy dedicados para la opinión pública ¿no? pero lo importante es que la imagen de Andrés Manuel López Obrador y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre la imagen de López Obrador sigue incólume sigue invicta y sigue guiada por o más bien sostenida en una honestidad absolutamente sin precedentes porque el diario da cuentas diario ofrece finalmente todo lo que lo que tiene que ofrecer a la prensa y al pueblo mexicano como informes entonces eso también les arde mucho y al arderles mucho pues inventan 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 impulsivamente así es Horacio y en realidad la verdad es que yo no me meto en las decisiones en las relaciones tóxicas que tengan las personas ¿no? si alguien quiere creer en estos medios les gusta que le mientan y quieren seguir ahí siguiendo al Excelsior al financiero a Loret de Mola pues ahora sí que pues cada quien ¿verdad? elige qué relaciones tener ¿no? y bueno uso este tema precisamente porque me gustaría preguntarte a ver Carlos tú eres director de Conecta Zacatecas ¿no? tienes un medio y me imagino que tienes una responsabilidad ante tu público ante todos los que te van a leer pues de hablar la verdad ¿no? ¿tú qué opinión tienes por ejemplo de estos medios como el Excelsior como el financiero de las personas que dirigen estos medios ¿qué opinión tienes de ellos? Daniel quiero comentarte gracias por la pregunta al auditorio efectivamente soy director general de Conecta Zacatecas Radio TV conduzco un informativo por la mañana en radio digital y en la noche un programa que se llama Diálogos con Carlos Aguirre es imprescindible siempre hablar de manera honesta al auditorio es imprescindible aunque sean conocidos familia y amigos si se les debe de criticar se les debe de criticar en más de 27 años de oficio periodístico quiero decirles que no saben la cantidad de veces que fui censurado la cantidad de veces que me corrieron de mis trabajos por decir la verdad me estuve 5 años conduciendo un noticiario en televisión por cable en Zacatecas y por haber dicho una verdad en ese momento al día siguiente ya no me permitieron la entrada ni me pagaron ese día ni me pagaron la quincena ni me pagaron el mes ni me pagaron nada solamente por decir la verdad la verdad es muy importante Daniel Auditorio compañeros de la mesa porque no es la construcción de un proyecto de nación de una sola persona como López Obrador yo siempre he sido López Obradorista por eso me corrían anteriormente de los trabajos porque no defendía sino que yo hacía los comparativos de lo que hacía López Obrador por ejemplo siendo jefe de gobierno en el Distrito Federal y lo que se hacía en otros estados de la República siempre he criticado a la derecha como ahora critico lo que se hace mal dentro de Morena lo que se hace mal dentro del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador porque tiene que decirle al auditorio las cosas tal cual son yo tengo muchos años mi querida Daniel muchos años que por salud mental no veo leo ni escucho a la mal llamada prensa tradicional a la llamada prensa corporativa no tengo ningún interés y mucho menos de hacer corajes sencillamente me remito a los medios que sé que hablan con verdad que investigan que hacen análisis serios y ahí vamos checando la información voy analizando yo las noticias no conduzco noticiarios son informativos y analizo las noticias y se las presento poniéndole más datos poniéndole más datos duros poniéndole más fechas elementos al auditorio es una responsabilidad muy grande porque eso hace que pierdas amistades eso hace que pierdas convenios convenios publicitarios con medios comerciales porque pues es que ya criticaste a mi amigo es que ya criticaste al gobernador y luego el gobernador a lo mejor me cierra mi tiendita y bueno pues es un es un calvario por ese lado pero siempre nos hemos mantenido y creo que es una obligación de los medios independientes el criticar tal cual debe de ser independientemente de las relaciones que se pudieran tener y obviamente haciendo un lado las filias y las fobias entonces ese tipo de medios pues están en el basurero de la historia termino si sigue muchas personas viendo leyendo y escuchando esos medios porque pues están repartidos en la república mexicana muchas personas no tienen teléfonos digitales no tienen computadoras no tienen luz obviamente no tienen internet para poder seguir a los medios independientes pero que podemos hacer no hay mejor publicidad que la que se da de boca en boca no hay que querer eh convencer a las personas en la calle no hay que querer profetizar siempre sencillamente llevando los datos duros como dice Ricardo Sevilla con eso hay que dejárselo a las personas para que ellas vayan haciéndose sus propios escenarios y creo que podemos seguir adelante con esta cuarta transformación así es yo creo que también lo que ellos no se ponen a pensar es que es una falta de respeto para el público que los está leyendo les está desmintiendo ¿no? es una falta de responsabilidad muchísimas gracias Horacio ¿cuándo habían visto un invitado a la mesa que apoya el proyecto? qué lindo de verdad Horacio gracias por tu apoyo nos ayudas muchísimo y bueno alientas a todos los que nos están viendo porque ustedes saben que sin estos apoyos no podemos salir adelante con esta información verás y bueno aprovecho que tengo aquí a Hans Hans Salazar ¿tú qué opinas de toda esta situación? tú sabes que el presidente pues va a tomar aprovechar la oportunidad para hablar de la reforma eléctrica que él está impulsando que tú sabes que pues está ahí en una cuerda floja porque pues va a depender de los votos que dicen por ahí del PRI ¿no? y pues la verdad es que todos los mexicanos queremos que se apoye esta ley porque sabemos que necesitamos recuperar algo de nuestra soberanía ¿no? para que seamos cada vez un país más autosustentable ¿no? ¿qué opinas de esto? ¿tú crees que sí vaya a tocar el tema y qué opinas de que si el presidente lo hace con el presidente Biden ¿crees que esto va a favorecer la relación entre ellos? yo creo que ese es un muy buen tema incluso se le se le ha cuestionado va a ayudar al presidente el observador en la mañanera en la misma mañanera pero antes yo sí quiero comentar ese es un chat de de nuestro queridísimo Horacio Franco por eso es grande él por eso es grande porque de vez de falta que lo vi dije ah caray que Horacio que mi brother ya se fue y no sigue aquí y además apoyando la verdad es que es uno de los más hermosos seres humanos que yo puedo conocer bueno yo dicho esto no lo quería dejar de decir perdón el tema de la reforma eléctrica que es la primera iniciativa para reforma constitucional que ya el presidente puso en la mesa y que bueno pues él está es un máster pues es un máster jugando esta parte del ajedrez político de mover las fiestas cuál es la primera cuál es la segunda sabemos dos reformas más que vienen por iniciativa misma del ejecutivo que federal que ha anunciado él mismo el presidente López Obrador pero bueno concentrarnos en este punto de la reforma eléctrica es es una de las también porque además incluye el litio se le ha preguntado ahora con la visita del día de mañana aquí a la Casa Blanca y hoy mismo el presidente respondía ha dicho que ese no es el tema y que no es incluso ya se ha aclarado cuál es hay mucha expectativa con el tema migratorio por supuesto es de los más grandes enfoques que ahorita se tienen más grandes atenciones pero ha dicho bueno pues si casi casi dijo el presidente pues si si se da el tema pues se da además dijo yo no creo que ellos en este caso hablaba incluso hasta de entendí yo hasta de del ministro canadiense del primer ministro pues que que estén de acuerdo con este robo que estén de acuerdo con el robo entonces creo que yo el presidente sabe perfectamente en qué momento tocar el tema sabe en qué momento y de qué forma mencionarlo desde la propia mañanera que ha sido un instrumento fundamental un una piedra angular en todo este esquema de comunicación de mover las piezas no descarto yo creo que se puede incluso tocar estos temas porque bueno ya hemos visto incluso el propio embajador estadounidense quien salazar mencionara ahí que bueno pues que tienen algunos cuestiones que ver en este tema de la reforma y lo estoy diciendo suave pero definitivamente el presidente sabe los momentos saben qué y hay una de las cosas que me parece que le está dando también mucho impulso al presidente en esta visita en este tema de la reforma eléctrica y que ha dicho el presidente muchas veces México ya no es una ya no es tierra de conquista y se refiere incluso dijo las empresas españolas que tienen mucho que ver con este tema de la del tema eléctrico de nuestro país de la energía eléctrica entonces no descarto pero el gran respaldo que tiene el presidente con los migrantes me parece que es uno de los factores que tienen un peso específico incluso ya lo veíamos en Nueva York con esta cantidad enorme de migrantes de hermanos y hermanas en las calles y todo esto y esto lo están leyendo muy probablemente esto es lo que yo pienso que se está leyendo desde el propio poder aquí en Estados Unidos de cuál es el peso que precisamente con qué peso está viniendo el presidente López Obrador ahora cerrando el comentario de la reforma eléctrica bueno pues es que se ha acusado de múltiples cosas con este tema que si es que quieren regresar al monopolio cuál monopolio si se está prácticamente diciendo que una gran parte seguirá en una competencia libre de la iniciativa privada 46% pues no es poco que el tema quieran seguir robando a través de los propios soxos etcétera de este tipo de tiendas bueno pues es otra de las cosas también que no quieren ceder y que no quieren decir la verdad dicen no pues deberíamos de estar aspirando alguien me llegó a decir pues lo que deberíamos de estar aspirando es que todas las tienditas pagaran como los soxos le dicen no hombre pues si no se trata de robar que no se trata de robar como ellos es que el tema aquí es que no están diciendo las cosas como son y obviamente pues no 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 desmenuzan las cosas porque porque obviamente no les conviene el presidente por eso está insistiendo las mañaneras una tras otra como se está manejando ha ido el director de la comisión federal de electricidad la propia secretaria de energía lo ha explicado con manzanistas lo ha explicado con una claridad que obviamente no es que ellos no lo entiendan es que más bien ellos no les conviene y aquí lo que nosotros tenemos que estar haciendo como medios independientes es estar aclarando es estar repitiendo es estar combatiendo las tech news constante y constantemente bueno si se están atreviendo a estar mintiendo en torno a los propios migrantes que vienen a ver al presidente por pie y por decisión de ellos pues que nos podemos estar esperando más de ellos absolutamente nada pues cuál es nuestro papel pues nuestro papel es estar tratando y estar en el momento en el tiempo para estar desmintiendo constantemente porque esto no se acaba esto va en aumento el tema de las mentiras seguirá y seguirá con múltiples estratégicas por eso nosotros debemos de estar lo más pegados a la realidad al tema como bien se menciona aquí sin filias ni fobias pero pues sabemos perfectamente qué tipo de proyecto es el que está gobernando actualmente porque tampoco podemos dejar de lado la claridad con la que está gobernando entonces bueno pues eso es lo que yo pudiera comentar al respecto muchas gracias Hans Salazar estamos llegando al final de la mesa de análisis de los datos duros sabemos que tienes una larga jornada por recorrer dónde te buscamos Hans Salazar dónde continuamos pues gozando de esta cobertura independiente que tú decías hace un momento pues bueno compañeros aquí compañeras están haciendo los gastos por cuenta propia y hay que decirlo también tú también querido Hans Salazar estás haciendo tu esfuerzo y es un esfuerzo propio y bueno hay que destacarlo hay que destacarlo muchísimo y bueno antes de que nos des tus comentarios déjame agradecer a Dana García el superchat que nos da Armando Godínez a Marta que nos están pues motivando a continuar con este esfuerzo Marta Barbosa desde Canadá Armando Godínez no sabemos dónde está pero desde donde sea que estén están apoyando esto y también Horacio que motiva también muchísimo Hans dónde te buscamos dónde continuamos pues atendiendo toda esta cobertura periodística que le pese a quien le pese estás haciendo con mucho vigor y cosa que no están haciendo otros dónde te buscamos Hans mi querido maestro Sevilla muchas gracias sí estamos así tal cual como en las redes sociales Hans Salazar H-A-N-S así se escribe mi nombre Salazar lo que pasa es que no encuentran el nombre porque por el tema de cómo se escribe estamos así Hans Salazar tanto en YouTube como en Facebook e incluso en Twitter he estado también transmitiendo arroba Hans2412 soy corresponsal también de noticiero en redes y bueno pues ahí estamos con Jacobo Elnecabe por supuesto también él está aquí y también estamos con pues cuando nos invita Vicente Serrano sin textura y es todo un gusto también estar así de que estamos aquí creo yo que hasta donde yo sé y el propio Vicente dijo aquí voy a andar por allá así de que aquí lo estamos esperando aquí encontré Alina Duarte la verdad es que es un gusto enorme encontrarme aquí a los compañeros creo que esa es la cosa que hace falta nada más digo es que me han preguntado y aprovecho porque ¿cómo he estado aquí? bueno pues es que compré a meses mi interés es este viaje con una tarjeta departamental de una tienda departamental así de que esa es la realidad pero yo dije no me pierdo no me pierdo esta visita del presidente que fue ya de un momento a otro porque la semana pasada estábamos en Nueva York pero bueno no importa la verdad es que aquí los migrantes y eso quiero cerrar bien claramente pues su generosidad de invitarme a comer de invitarme a quedar con ellos así estoy en el tema de alojamiento y en el tema de la comida y como me muevo pues me muevo con ellos así de que me echan un ray me dan aventones y así me estoy moviendo en Washington prácticamente es como un tema de periodismo de amochilazo mi querido maestro así de que un gusto enorme gracias 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 hablabas de que el maestro y querido Horacio Franco es un gran ser humano bueno tú lo eres también sobradamente querido un fuerte abrazo y estaremos atento con toda tu cobertura y todo tu esfuerzo informativo Carlos Aguirre Romo con que cierras rápidamente en un minuto ya nos está carcomiendo el tiempo pero rápidamente con que cierras y donde te buscamos Carlos bueno pues pidiéndole a todo el amable auditorio que apoyen el periodismo libre estos canales que somos completamente independientes en nuestro caso solicitamos del auditorio pues sus donativos no tenemos convenios publicitarios absolutamente con ningún nivel de gobierno con ningún partido y también suscribiéndose dándole like y compartiendo el programa igual el de Hans este programa etcétera etcétera porque necesitamos el apoyo de la ciudadanía y nos pueden encontrar en Conecta Zacatecas Radio TV solamente póngala así en el buscador ahí estamos y los miércoles a las cuatro y media de la tarde aquí en los datos duros con el maestro Ricardo Sevilla un abrazo a Horacio a Hans a mi estimadísima Daniel y obviamente a Ricardo Sevilla muchas gracias un gusto querido Carlos Aguirre maestro Carlos Aguirre de mucha tradición periodista también independiente y bueno toda una pues una celebridad dentro del periodismo Zacatecas un maestro de periodistas vamos a continuar escuchándote con muchísima atención Carlos Aguirre Horacio Franco ¿con qué cierras? también rápidamente muchas gracias insisto por tu presencia por tu super chat y por motivar a este tipo de expresiones ¿con qué cierras querido Horacio? mira cierro con con esto y con una reflexión que trae yo aquí estoy con el chat con con este con Dana García por ejemplo que que estábamos comentando que le decía yo a Dana que no tienen la culpa los periodistas de a pie los periodistas y los empleados también que trabajan en estos medios ¿no? que son manipulados finalmente por sus dueños pero ¿quiénes son los dueños de los medios de ustedes? pues ustedes mismos y son gente sencilla y son gente a la que hay que apoyar y son gente que tiene toda nuestra credibilidad y por eso hay que apoyarlos y por eso yo siempre que estoy en un que en un este perdón que siempre que estoy en un este en un una entrevista o en una mesa redonda o lo que sea pues apoyo con lo que puedo no siempre puedo pero siempre apoyo con todo mi corazón y mi cariño porque hay que apoyar a ustedes y hay que apoyar también a los pobres compañeros que están en en estos medios que no tienen otra más que para sostenerse hacer lo que los dueños les pidan esa es la tragedia en realidad de esta esclavitud laboral que puede llegar a haber porque además les pagan muy mal igual ganan igual de mal que todos los los trabajadores en México pero bueno ni modo hay que ayudar a los medios y pues me despido rápidamente diciendo que espero que a López Obrador mañana ya con con este encuentro con estos encuentros que va a tener el trilateral y los bilaterales le vaya enormemente bien seguramente lo va a hacer muy bien seguramente vamos a seguir estando orgullosos del presidente porque pues ahora sí que como político tiene un colmillo y tiene un corazón que es raro encontrar en un político de esta magnitud así con su labor como estadista su labor como político su labor como presidente pero su gran corazón y su gran en verdad su bondad enorme porque eso sí eso también dio a luz se dio en la en la en la en la su enorme calidad de un medio muchísimas gracias Horacio ¿dónde te buscamos? en el Twitter Horacio Franco en Facebook como Horacio Franco Flautista también en Instagram Horacio Franco Flautista pues ahí estoy en mis redes muchas gracias Horacio Franco un placer tenerlos a los tres ¡Gracias!